Música Tenemos aquí, se están lanzando para concluir la última prueba, están los alumnos del fermen, la etapa fascist, se lanzan estos jóvenes, ahora desde la parte baja de ahí, y ahí vienen, espéronos, ahí, y ahí vienen, espéronos, ahhh, parece que no, ahí vienen, momento de toque, ya, Música